Hola amigos, otra vez estamos aquí, voy a hacer otro unboxing y esta vez va a ser, creo que es una lijadora no sé exactamente si es lijadora, otra que sé que compré también por Mercado Libre y vamos a ver lo que es, quise hacer diferente con imágenes aquí atrás para ver si da resultado porque sería la primera vez que lo haga, bueno aquí son dos máquinas que compré de casas diferentes pero han venido juntas, alguien las envaló en el mismo sitio, una es una lijadora de vault pequeñita que tiene también para recoger el serrín, el pulgo tiene es de 220 voltios y próximamente la veremos funcionando aquí tiene una pieza que tiene unas protuberancias para hacer los agujeros en la lija para que pase el serrín el polvo por ahí dentro y vaya a caer dentro de la bolsa esta esa fue una lija 150 que es un regalo de el vendedor hay muchos vídeos sobre esto yo después lo voy a probar también la la lijadora de vault la encontré con buen precio y es tiene un desempeño excelente para acabamientos también la lija se coloca apretando aquí se coloca es un cuarto de hoja de lija se suelta se queda presionada se le da la vuelta y con esta parte de aquí y con esta parte de aquí se presiona de un lado al tacto está finísimo y del otro lo hice con una lija de 220 y así queda para darle el uso y el uso y el uso y el uso y el uso